Bienvenidos una semana más a las noticias más interesantes de LEGO de la semana. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. En esta ocasión, en el video de hoy, les traigo noticias un poquito variadas, como siempre. Les traigo algunos rumores, algunos anuncios de futuros sets, también algunos detalles con respecto a un nuevo juego de Star Wars, que ahí van a ver un poquito el tema de los detalles, está bastante bueno. Y qué más, también algunos anuncios por parte de LEGO, y bueno, entre muchas otras cosas, bastante interesantes. Así que, si hay alguno que te llamó la atención, continúa viendo este video y vamos, como no, a ver las novedades. Comenzamos otra vez con promociones de LEGO, pero esta vez con una nueva que se añadió recientemente por parte de LEGO. Se trata de una manta polar con un diseño de una minifigura para los usuarios VIP con compras superiores de 200 dólares. Una pequeña propuesta que no dejaría pasar por alto y que tiene en tiempo hasta el 29 de noviembre. La siguiente noticia ya lleva un tiempo anunciada, y es que ahora podés jugar al nuevo juego de Apple Arcade, llamado LEGO Star Wars Castaways. Sí, como la canción de TikTok. En esta nueva aventura te permite explorar un planeta misterioso y poder hacer nuevos amigos, así como poder crearte tu propia minifigura personalizada y hacer un montón de misiones, retos, etc. Este juego fue desarrollado por los mismos que hicieron LEGO Legacy Heroes Unbox, así que seguro te traerá horas de diversión. Aparte, te ayuda a calmar las ansias por el juego tan esperado de LEGO Star Wars de Skywalker Saga. Si le llamó la atención, estará disponible tanto para iPhone, iPad, Mac y Apple TV. Un detalle menor para la ocasión, pero no tanto, es que LEGO Masters volverá con una tercera temporada, y que actualmente se está haciendo un casting para que puedas participar del show. Si vos tenés la oportunidad de estar en el programa, podés registrarte mediante la página web que les dejo en la descripción. No sé si haya alguno de mis suscriptores que pueda asistir, pero por las dudas, les menciono la noticia. Estamos de nuevo con LEGO y sus aportaciones colaborativas. Ahora, a raíz de una gran inundación en Europa, que el más afectado fue Alemania, la fundación LEGO ha decidido donar 7,1 millones de coronas danesas, que serían más o menos unos 960 mil euros, a la Cruz Roja Alemana, con el fin de apoyar en la reconstrucción de escuelas y la construcción de un centro de ayuda familiar. En lo personal, no tengo nada más que agregar, simplemente aplaudir estas acciones que hace LEGO para ayudar a países afectados por diversas situaciones. Si quieren saber más, en la descripción les dejo un link. El tema de LEGO Stranger Things estuvo por mucho tiempo parado, y que nos llegaba a dar una sensación de que no íbamos a tener más sets de la serie. Bueno, eso fue lo que sentí yo. Pero al parecer, gracias a un usuario de Instagram llamado Licker Brick Clicker, mencionó unos rumores de que para 2022 tendríamos dos sets nuevos para que estén acordes con el lanzamiento de la cuarta temporada. No hay detalles concretos sobre estos conjuntos, pero si les interesa, les dejo un link en la descripción. Como cada año, con el año nuevo chino, LEGO suele sacar sets promocionales del respectivo animal del zodíaco chino. Y por lo visto, ya tenemos un primer vistazo al 40491. Que bueno, está un poco en baja calidad, pero que al menos nos puede dar una idea de cómo sería el diseño. En cuanto salga más imágenes e información, los mantendré al tanto. El viernes, cuando parecía de que no tendríamos ninguna novedad de LEGO, se nos revelaron las imágenes oficiales de 7 nuevos sets de LEGO Monkey Kid para el 2022. No quiero profundizar mucho ya que hice un video que se los dejo por acá arriba. Si quieren, les puedo adelantar de que tendremos nuevas construcciones y personajes. Pero, ¿vuelve a cometer los mismos errores del pasado? Véanlos por su propia cuenta. Y bueno, ya que vimos esas poquitas noticias de esta semana, vamos ahora con la sección de aquellos proyectos de LEGO Ideas que llegaron a los 10.000 votos. En esta ocasión tenemos dos proyectos interesantes. Tenemos The Castle Outpost, hecho por XXGhost XX. Y el segundo es The Downtown Records, hecho por Harris Briggs. Si quieren saber más información sobre estos dos proyectos que como les dije son muy interesantes, lo pueden encontrar con los links que les dejo en la descripción. Y bueno, con esto concluimos con este video. La verdad que como les dije en la introducción, estas noticias fueron muy poquitas. Pero como les dije en el anterior video de las Motion News, estamos literalmente ya terminando con este año, así que no hay muchas noticias relevantes para poder destacar en un video. Pero pueden dejarme en los comentarios cuál fue su noticia que más les llamó la atención o la que más esperan, porque hay algunos rumores, algunas promociones. Y bueno, más que nada me gustaría saber sus comentarios. Y bueno, sin nada más que agregar, si les gustó este video déjenos un muy buen like, síganme en las redes sociales que les dejo como siempre en la descripción. Y ahora sí, sin nada más que agregar, me despido. Y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!